Su Alteza Real, la Infanta Elena, como directora de proyectos de la Fundación MAFRE, entrega en el Palacio de Fuensalida de Toledo los premios a cinco empresas de Castilla-La Mancha comprometidas con el empleo. Todas ellas participan en el programa Accedemos. Hemos concedido más de 400 ayudas, de hasta 4.500 euros cada una, con el objetivo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, autónomos y entidades sociales con necesidades de contratar, pero con falta de recursos para ello. Cinco empresas que han contratado a un trabajador en los últimos meses gracias a las ayudas ofrecidas por la Fundación MAFRE. Gracias al compromiso de esas empresas y de muchas otras beneficiarias del programa, se ha potenciado que personas en situaciones de desempleo puedan tener hoy un trabajo estable. El Gobierno regional, que también ha participado en esta entrega de premios, asegura que prefiere una renta garantizada que apuesta, dice, por producir y no por incentivar el subsidio. Sería imposible mantener un gasto muy, muy estable y muy sólido con un sistema en el que al trabajador se le tenga todo el día, pues, al pairo. O se le tenga por horas o se le tenga por 500 euros. En Castilla-La Mancha, la Fundación MAFRE ha contactado con 50 empresas y se han creado 90 puestos de trabajo.